Peñarol, señoras y señores, en contra para mí, gol de Peñarol en contra para mí, rebotó la pelota en córner que ejecutó el jugador David Teranz, allí, atención, fue Pelistria a buscar en el primer palo, sorprendido, Lentinelli, empata Peñarol, minuto 27 para mí en contra, Celso, usted. La pelota puesta por parte de Teranz y la fortuna que juega del lado de Peñarol, es a Gonzalo Pérez que le pega la pelota.